Bueno, vamos a ir a una nota muy especial, muy especial para nosotros porque Gabriela García Alifano es la hija de dos compañeros que en la Argentina valoramos muchísimos, muchísimo. Uno es el ciego que se enfrentó, como se debe, con los grupos de la AAA en Rosario en los años duros de terrorismo de Estado y su mamá, la Mechi, que se recibió de médica y jugó ese papel tanto en Cuba como en Argentina. Gabriela nació en Cuba pero vivió muy poquito tiempo en la Argentina, casi toda su vida la vivió en Cuba, ella ha trabajado siempre. Y le preguntamos, la nota la tuvimos que hacer por grabación porque las condiciones son tan difíciles hoy que no hubo forma de conectar con las plataformas, pero entonces le hicimos esta pregunta y ella nos contestó. La pregunta básicamente que le hicimos es en qué aspecta a los cubanos en la vida cotidiana el bloqueo y si consideraba que este es el momento más difícil que había pasado en su vida. Y esto nos contestó. Hola José, un saludo para ti, para toda la audiencia de Libre Les Queremos, desde aquí desde La Habana les mandamos un cálido abrazo. Gracias por la invitación al programa y bueno, vamos a hablar un poquito de la situación, cómo está en Cuba, cómo es la realidad de los cubanos, cómo lo percibimos nosotros. Realmente yo nací en el año 81 aquí en Cuba, en La Habana y tengo recuerdo de algunos momentos que me marcaron. Creo que el primero que me marcó fue la visita, me recuerdo en el año 89 de Gorbachev a Cuba. En abril del 89 Gorbachev visitó Cuba, fue acompañado, fue recibido por el comandante Fidel y estábamos sin saberlo, viendo lo que iba a suceder en los próximos años de la caída del campo socialista. Más que en los próximos años, en los próximos meses siguientes. Esa fue una visita que me impactó mucho porque bueno, se le hizo un recibimiento por todo el malecón, de todo el pueblo salió a saludar a Gorbachev y bueno, y después ya en el año 1990 pues se anuncia la caída del campo socialista. Previamente sí había el comandante Fidel Salido a hacer un anuncio de que íbamos a empezar un periodo especial y bueno, fue uno de los periodos más duros que se extendió hasta el año 2000 aquí en Cuba. Ese creo que fue uno de los momentos así que recuerdo que me impactó. El otro, digamos, sería en los años 90, 94 específicamente, la crisis de los balceros, que fue muy duro, ¿no? Porque en ese momento emigraron por el malecón con balsas improvisadas muchos cubanos. Se dice que unos 35.000 cubanos se lanzaron al mar en busca de, bueno, de mejoras económicas y otra vida. Eso fue también algo que nos impactó mucho, me recuerdo que algo que marcó mucho a la sociedad por ese entonces. El otro suceso que también creo que fue importante para Cuba fue todo lo que se dio en torno a un grupo de acciones, ¿no? Terroristas que se vinieron dando en Cuba y específicamente en el año 1997 que contra el turismo se comienzan a hacer una serie de acciones terroristas y en ese año falleció víctima de un atentado al Hotel Copacabana el turista italiano Fabio Di Cerno. Fue también un suceso muy traumático, como habían pagado la contrarrevolución para que una persona de El Salvador viniera a poner una bomba a los hoteles de La Habana, en ese caso en el Copacabana, donde explotó uno de los artefactos, pues lamentablemente falleció Fabio Di Cerno. Y eso fue uno de los sucesos que también, bueno, marcó un hito en mi periodo aquí en Cuba. Después, otra cosa que me recuerdo también como momentos críticos, ¿no?, que exaltaron, digamos, la unidad del pueblo, fue cuando también en esa crisis que hubo por la migración y demás, en el año 1999 el niño Elián, que sale con seis años en una también balsa improvisada de esa con su mamá, que se lo lleva por alta mar hacia los Estados Unidos y, bueno, fallecen todas las personas y el niño fue el único sobreviviente. Los guardafronteras estadounidenses lo rescatan y la familia del niño por parte de la madre de Estados Unidos comienza una batalla por quedarse con el niño, desoyendo, pues, los reclamos del padre que estaba aquí en Cuba y eso dio inicio a una serie de reclamos por parte de su padre y, por supuesto, acompañado por el gobierno de Cuba, por el pueblo de Cuba. Me recuerdo que en esa época hicimos muchísimas marchas por el regreso del niño Elián a Cuba hasta que finalmente lo retornaron después de un largo periodo y de un proceso bien traumático también para el niño porque, bueno, intervino incluso la fuerza policial, entraron a la casa de la familia que no quería entregarlo a la familia de la madre allá en Estados Unidos y, bueno, finalmente el niño pudo regresar a Cuba con su papá que lo fue a buscar y en ese momento empezó lo que se llamó para nosotros la batalla de ideas que fue un proceso también liderado por el comandante en jefe de rescate, ¿no?, de todos los valores, la cultura, la historia de nuestro país de empezar a hacer programas para favorecer y mejorar la economía para... se crearon las escuelas de arte, los instructores de arte se desarrollaron una serie de programas educativos que también contribuyeron no solo aquí en Cuba sino que también hacia otras regiones algo que sí creo que ha sido la nota constante dentro de este tiempo que sí nos ha marcado y que lo hace cada vez más crítico es, por supuesto, el bloqueo el bloqueo económico, comercial y financiero que tiene el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba porque, bueno, las sanciones van supuestamente dirigidas al gobierno pero a quienes afecta realmente es al pueblo cubano el bloqueo es un aparato judicial que tiene un montón de medidas, leyes, regulaciones que a pesar de que algunas datan del siglo pasado continúan vigentes y cada vez se arrecian más la ley de comercio con el enemigo que data de 1917 continúa vigente hacia Cuba, contra Cuba la ley de cooperación internacional que también es del año 1961 continúa vigente las regulaciones al control de los activos cubanos que es del año 63 también continúa vigente la llamada ley de democracia para la democracia en Cuba o la ley Torricelli que es del año 1992 también continúa vigente otra ley es la ley para la libertad y la solidaridad democráticas de Cuba o la conocida James Burton que también es del año 1996 y que continúa vigente y, bueno, todas las sanciones comerciales hay una ley que se llama así de sanciones comerciales e incremento de comercio que data del 2000 y que también tiene un impacto sumamente negativo para la población cubana sumado a eso están las 243 medidas que se han implantado para reforzar todo este aparato judicial contra Cuba para no dejarlo crecer para agobiar al pueblo agobiarlos en penurias en necesidades en malestar y que eso supuestamente conduzca a tumbar el gobierno o a actuar en contra del gobierno esas 243 medidas en los últimos años han sido bueno, contemplan sanciones multas creación de listas espurias sobre terrorismo expulsión de diplomáticos cubanos alertas de viaje a Cuba para que las personas no viajen a Cuba suspensiones de visados incumplimiento de acuerdos migratorios existen acuerdos migratorios para que sea una migración ordenada y eso no se cumple anualmente con las cuotas que se dan para esa migración existen prohibiciones a las exportaciones hacia Cuba regulaciones sobre el fondeo de las embarcaciones o sea, cualquier barco que quiera venir a tocar un puerto cubano no puede hacerlo luego por seis meses en puertos de Estados Unidos regulaciones también y prohibiciones a las transacciones que se hagan hacia Cuba el uso del dólar tampoco se está permitido entre estas acciones entre estas medidas restricciones y sanciones también en el deporte por ejemplo en el béisbol los jugadores de béisbol no pueden jugar en la MLB que es una de las que es la liga más importante del mundo existen sanciones al sector petrolero tanto a empresas como a embarcaciones existen sanciones también contra el turismo o sea denegación de licencias a crucero a aeronaves eliminación del ESTA las personas que son originarias de Europa por ejemplo y que antes podían entrar a Estados Unidos libremente sin solicitar visado ahora deben solicitar un visado a Estados Unidos si han tocado si han venido a Cuba y se ven se pueden ver sin la posibilidad de acceder a los Estados Unidos por el solo hecho de haber visitado Cuba o derecho de turismo a Cuba también hay por supuesto denegación de licencias para los cruceros para las aeronaves limitaciones a los viajes hacia Cuba restricciones también a las remesas hubo incluso paralización total de las remesas en algunos años y bueno se han impedido también las donaciones y la ayuda humanitaria se ha acusado a Cuba de una supuesta trata de personas de ser un país que promociona el terrorismo y bueno así en todos los ámbitos se han diseñado medidas por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba que dañan constantemente la cotidianidad de los cubanos yo pienso yo pienso que si vamos a decir si miramos hacia atrás este ha sido los últimos tres años o cuatro han sido los más intensos se ha reciado más aún el bloqueo y bueno también con el tema de la COVID nos ha golpeado muchísimo porque bueno ser un país bloqueado a pesar de la solidaridad que puede haber a nivel internacional hacia nuestro país pues la COVID vino también a golpearnos más duro a los cubanos a todo el mundo la segunda pregunta que le hicimos a Gaby justamente cómo impactaba la situación en los distintos sectores de la sociedad y esto fue lo que nos contestó digamos que los cinco problemas fundamentales cotidianos que nos afectan yo podría decir que uno el bloqueo dos el bloqueo tres el bloqueo cuatro el bloqueo y cinco nosotros mismos el bloqueo impacta en la vida cotidiana de todos los cubanos constantemente los apagones bueno hay falta de de petróleo hay falta de obtención de crédito y de financiamiento hay falta de 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 poder nosotros adquirir ese ese petróleo por vías directas son eso es lo que es falta también de de mantenimiento de poder comprar adquirir las partes y piezas para mantener todo el sistema las termoeléctricas que se llaman aquí que son los generadores del sistema eléctrico nacional es un conjunto de de cosas que se traducen a diario en la vida de las personas pero que que en el fondo sigue siendo el bloqueo a veces las personas en la calle dicen no todo no se le puede echar la culpa al bloqueo pero realmente cuando vienes a ver el trasfondo de de la situación por qué ocurre pues si si es el bloqueo la transportación el tema del transporte de las personas aquí también es complicado y eso es también ausencia falta de petróleo falta de partes y piezas para para los equipos para la reparación de los de los transportes colectivos falta de dinero para inversión y créditos para inversión para obtener recursos para redes de transportación más más eficientes igual volviendo al petróleo y a la energía pues ausencia también de poder adquirir a otras fuentes de de energías renovables en cuanto a otro aspecto también que es neurálgico dentro de la de la vida del cubano a diario pues el tema de la alimentación su aseo que son cosas que impactan y tienen un peso enorme dentro de la vida diaria ¿por qué? porque bueno el estado garantiza mediante las cuotas normadas mediante la libreta la canasta básica garantiza una serie de alimentos pero no son suficientes o sea los garantiza de forma subvencionada pero el resto hay que salir a buscarlo y no la oferta no siempre es acorde a la demanda el otro problema cotidiano también es bueno la inflación y la devaluación que ha tenido el peso cubano a partir de ciertos procesos que se han venido implantando y bueno la especulación financiera en el mercado negro para las tasas cambiarias de las monedas que es bien también fuerte para para el cubano de a pie antiguamente el dólar aquí se equiparaba al uno por uno se implantó el CUC que fue la moneda que era libremente convertible después ese CUC se se eliminó y se puso a una tasa cambiaria de uno por veinticuatro o sea un dólar por veinticuatro veinticuatro pesos también eso era para un sector o sea el sector de la población el sector estatal lo hacía al uno al uno lo mantenía el uno a uno después vino el proceso del ordenamiento monetario que fue precisamente en el 2020 coincidiendo con en diciembre del 2020 coincidiendo con ya la entrada de la COVID al país que fue en marzo de ese año y eso complejizó la situación económica del país después vino lo que se llamó un proceso o un plan para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía que eso fue como en julio de este año y donde se se le dio otro valor a esa tasa cambiaria en el mercado formal de uno por ciento veinte o sea un dólar por ciento veinte CUP pesos cubanos pero a nivel o sea en la calle la inflación y la tasa cambiaria es galopante un dólar oscila entre los trescientos cincuenta o trescientos setenta ha llegado hasta hasta trescientos ochenta pesos cubanos o sea que para un salario mínimo una pensión de dos mil pesos pues es muy poco lo que uno puede lo que puede adquirir estoy pensando en los jubilados en los pensionados en las personas más más desvalidas de la sociedad les decía que cuatro veces es culpa del bloqueo y una de nosotras porque bueno pienso que también nosotros debemos reinventarnos en en todo en todo este en este proceso ha tratado de hacer estos estos planes estas medidas que ha tomado el gobierno pero que todavía no no surten el efecto o no se ve el efecto todavía dentro de la sociedad y bueno eso genera por supuesto malestar genera mucha migración irregular genera una serie de de descontento que bueno que que no es menos cierto que nada que ocurre ahí me preguntas cómo lo toman las personas si todas reaccionan igual pues no hay personas el cubano es una persona muy optimista muy dicharachera como dicen por allá siempre se está riendo de sus problemas hay un grupo de personas que sí que están digamos en contra de lo de lo que dice el gobierno o de lo que se propone el gobierno constantemente atacando al gobierno por las redes e incitando al odio y a y a la desmovilización a las personas incitando a la violencia también o sea se han dado casos aislados de de violencia de de manifestaciones digamos que no son típicas de aquí de Cuba de las personas no son somos personas tranquilas no no hemos estado nunca por la violencia todo lo contrario y sin embargo bueno los sucesos como los de julio de 2011 que fue también provocado incitado mucho desde el exterior pues hubo personas que no voy a decir que fueron inocentemente pero sí que se dejaron llevar por eso por esos cantos de sirena y nada estamos en en esa disputa en esa disputa diaria pero nada sabemos que tenemos que seguir avanzando y y tratando de 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 llevar adelante ¿no? hay que dejarles un una mejor nación a nuestros hijos y con respecto a esto te quería dejar un un poema de Rubén Martínez Viena se llama poema lírico que a mí en lo particular me gusta mucho se llama mensaje lírico civil de Rubén Martínez Viena y dice hace falta una carga para matar bribones para acabar la obra de las revoluciones para vengar los muertos que padecen ultraje para limpiar la costra tenaz del coloniaje para poder un día con prestigio y razón estipar el apéndice de la constitución para no hacer inútil en humilde suerte el esfuerzo el hambre y la herida y la muerte para que la república se mantenga de sí para cumplir el sueño de mármol de Martí para guardar la tierra gloriosa de despojos para salvar el templo del amor y la fe para que nuestros hijos no mendiguen de enojos la patria que los padres nos ganaron de pie un abrazo para todos escuchábamos la voz de Gabriela García Lifano trabajadora cubana contando contando lo difícil y lo digno de la lucha de ese pueblo lucha histórica ¿no?